Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Hoy, episodio 88 y vamos a hablar de palabras de vocabulario que seguro que son nuevas para ti o al menos alguna de ellas estoy segura de que no las has escuchado nunca. Son palabras que son palabras compuestas, palabras que hemos generado a partir de otras palabras, de unir dos palabras. Son, como te digo, muy prácticas y además divertidas o al menos eso es lo que me parece a mí. ¡Vamos allá! Pero como siempre, ya sabes, antes que nada te voy a recordar qué ha pasado esta semana en el club, qué hemos hecho esta semana. Y es que esta semana hemos tenido una lectura súper interesante de cultura sobre un movimiento que ocurrió en Valencia en los años aproximadamente finales de los 80, principios de los 90. Si quieres saber de qué movimiento estoy hablando, ya sabes, handyspanish.com y ahí vas a tener todas las lecturas cada semana. Después hemos tenido también una clase de gramática en la que hemos hablado del subjuntivo. Ya sabéis, el maldito subjuntivo, pues ahí es donde hemos estado trabajando esta semana. Entre todos tenéis también ya disponible la clase en el club y también las actividades para practicar esta parte de la gramática de español, como es el subjuntivo, que nos lleva a todos de cabeza. Nos lleva a todos de cabeza. Podríamos decir que es algo como que nos vuelve loco, nos enloquece, ¿no? Pero en realidad como algo malo. Sí, es como algo negativo en realidad. Entonces, esta lección me lleva de cabeza, es que me está volviendo loca o me está volviendo loco porque no llego a comprender esto, ¿no? Es difícil, necesito mucho tiempo, mucho trabajo, ¿no? O este niño me está volviendo loca porque no para de llorar, ¿no? Pues este niño me lleva de cabeza. Normalmente es como algún periodo un poco más largo, ¿no? Es como no un día, sino varios días, es una temporada, ¿no? Entonces el niño llora muchas veces o estoy intentando trabajar con el subjuntivo muchas veces y no lo consigo, pues entender correctamente. Entonces puedo decir que, pues eso, me está volviendo loco el subjuntivo en este momento ahora puntualmente o me lleva de cabeza. ¿Qué significa? Pues que llevo varios días intentando entenderlo y no lo entiendo. Así que bueno, si tú estás en esta situación, te aconsejo, ya sabes, Club Handy Spanish, allí vas a tener toda la información del subjuntivo para hacerlo muy, muy bien. Así que bueno, ya sabes, yo siempre os explico todo como con muy detallado, soy muy tiquismiquis y muy visual para intentar que todo, pues bueno, se quede en la cabeza el máximo tiempo posible. Así que handyspanish.com. Después tenemos también la clase de conversación. Como ya sabéis, los viernes tenemos clase de conversación a las doce y media actualmente, a las cuatro y media, ya a las seis. Hay tres grupos diferentes y puedes venir cada semana al grupo que más te convenga. Y ahora sí que sí, vamos al lío y vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, la clase, el podcast de hoy. Estoy acostumbrada a hacer clases y ya no sé si estoy en una clase o en un podcast. En fin, venga, vamos al lío. Venga, hoy hablamos de siete palabras compuestas en español. Antes, como siempre también, un dos por uno, dos por uno, que es pues una palabra que tiene dos significados, básicamente. Ahora, ¿qué palabra he elegido para hoy? Bueno, pues hoy he elegido la palabra tarde. La palabra tarde, cuando decimos tarde, nos podemos referir a la parte del día que transcurre después del mediodía. Ya sabéis que para nosotros, los españoles, algo cultural es que el mediodía no son las doce. Técnicamente, Sara, son las doce, sí, es verdad. Pero los españoles, ya sabéis, vamos a nuestro rollo, es decir, vamos a nuestra bola. Es como, bueno, si todos van por la derecha, pues nosotros por la izquierda. Algo así, ¿no? Podemos decir. Así que nosotros no tenemos en cuenta el mediodía como las doce de la mañana. Tenemos en cuenta el mediodía como las dos. Decimos las dos. ¿Por qué? Porque es en el momento del día en el que paramos a comer. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que todo lo que es después de ese momento es por la tarde. Claro, probablemente tu tarde empiece antes que la mía, porque para ti la una es por la tarde, pero para mí las cuatro es por la tarde. Así que esto también es todo un tema que si queréis podemos tratar un día sobre horarios, etcétera, y maneras de hablar, ¿no? Porque muchas veces quedamos a las doce y a las doce no es el mediodía para nosotros. O hay confusiones con nos vemos a mediodía y yo llego a las dos y tú a las doce. Entonces, bueno, si os interesa algún podcast más cultural de este tipo, ya sabéis, podéis dejarlo en los comentarios y yo lo tendré en cuenta. Entonces, tarde. Uno de los significados de la palabra tarde es justo lo que estamos hablando, lo que ocurre después del mediodía, ¿no? Por ejemplo, quedamos mañana por la tarde, ¿vale? ¿Te viene bien a las seis? ¿Veis? En este caso estamos hablando de la tarde como parte del día después del mediodía, ¿no? Pero también nos podemos referir a un adverbio que significa después del momento señalado o que sea establecido. O sea, tenemos, por ejemplo, un momento puntual en el que hemos quedado y a partir de ahí todo lo que hay después de ese momento podemos decir tarde. Por ejemplo, ayer habíamos quedado a las seis y llegaste tarde, como siempre. En este caso, ¿qué estamos queriendo decir? Pues que estamos queriendo decir como late en inglés, ¿no? Entonces tenemos como tarde de es más tarde de lo que habíamos hablado, por ejemplo, y tarde como una parte del día. O sea, adverbio y parte del día. Bueno, como os he dicho al principio de este podcast, hoy os traigo palabras compuestas. Como sabéis, seguramente en español tenemos muchas palabras compuestas, como en otros idiomas, pero en español tenemos bastantes. Entonces las palabras compuestas se forman por la unión de dos o más palabras que son simples. Por ejemplo, si tenemos girasol, tenemos el verbo girar y el sol. Entonces girasol. Girasol es esta flor amarilla que pues gira, ¿no? Porque busca el sol. Entonces según la posición del sol, pues la flor va girando, ¿no? Además también es lo que obtenemos de aquí, del girasol, son las pipas. No sé si conocéis las pipas, pero en España son bastantes populares las pipas. Para crear este tipo de palabras hay muchas formas de hacerlo. Es decir, podemos hacer varias combinaciones. Por ejemplo, podemos elegir un sustantivo o un nombre. Sara, pero yo no sé qué significa un sustantivo, un nombre, ¿esto qué es? Bueno, pues un truco o una ayuda un poquito es que recuerdes que si puedes poner delante, por ejemplo, el, la, los, las, un determinante y suena bien, entonces podemos decir que es un sustantivo. Por ejemplo, comprar, el comprar, pues no funciona, ¿no? Sin embargo, ordenador, el ordenador, si funciona, pues entonces ordenador es un nombre o un sustantivo que es lo mismo. Entonces, podemos tener sustantivo y sustantivo. Por ejemplo, telaraña, de tela y araña. Telaraña es lo que crean las arañas, ¿sabéis? Esta tela que la verdad a mí me llama muchísimo la atención porque es que es tan perfecta. Bueno, esto es otro tema. Adjetivo y sustantivo es otra combinación. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, mediodía, medio y día. Luego también tenemos, por ejemplo, sustantivos y verbos. Abre latas, pues tenemos abre y después latas. Entonces, para abrir las latas, el utensilio que utilizamos, abre latas. Otra combinación posible, adverbio y sustantivo. Por ejemplo, mal humor. Pues mal es un adverbio, humor es el sustantivo, el humor. ¿Funciona? Sí, pues sustantivo. Después tenemos también la combinación de dos adjetivos juntos. Ya sabéis que los adjetivos sirven para decir cualidades de las cosas, ¿no? Para describir las cosas normalmente. Entonces, por ejemplo, agridulce es agrio y es dulce. La salsa agridulce, ¿no? Que a veces comemos con muchas comidas, sobre todo asiáticas y tal. Y otra de las combinaciones que quiero compartir contigo es la de adverbio y verbo. Pues, por ejemplo, bienestar. Bienestar. ¿Vale? Bien de adverbio y estar de verbo. Entonces, bienestar. Todo esto lo vas a tener en las notas de este episodio porque quiero que lo puedas ver, analizar y tener en cuenta. Entonces, recuerda que puedes encontrar estas notas en hendyspenish.com barra podcast. O puedes escribir en Google directamente hendyspenishpodcast o puedes ver aquí, si estás en Evox o si estás en Apple Podcast, puedes leer aquí en las notas el enlace directo y clicar en él. Si estás en Spotify, te recomiendo que vayas a Google, escribas hendyspenishpodcast y ahí vas a ver todos los podcasts y recuerda que este es el número 89. Bien. Sin embargo, hoy no voy a hablar de palabras compuestas normales, ¿no? No, 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 no. Hoy voy a hablar de palabras compuestas que son graciosas o que tienen algo especial para mí, que me parecen guays, ¿no? Así que he elegido siete concretamente que creo que te van a molar. ¿Qué significa engañabobos? Es la primera palabra compuesta que te voy a enseñar hoy. Está formada por engañar y por bobo. Pero ¿qué significa bobo, no? Bobo es una palabra que es bastante coloquial para llamar a alguien tonto. No es súper fuerte, la verdad. Quizás es un poquito más suave que tonto, ¿eh? Y engañar es no decir la verdad. Es mentir. Te está engañando, te está mintiendo, ¿no? No te está diciendo la verdad. Entonces, cuando juntamos estas dos palabras, ¿no? Engaña y bobos, engañabobos, es para decir que algo, por ejemplo, no tiene calidad. Es decir, se usa para decir que una cosa parece que tiene calidad o que cumple unas expectativas, pero que en realidad no es así, que es algo que es engañoso. Por ejemplo, imagínate que alguien está vendiéndote un curso de español en el que en dos semanas vas a hablar español perfecto. Pues eso es un engaña a bobos. Es que solo una persona que es boba va a creer esto. Es ese concepto. Es solo una persona que pues no es muy inteligente o que es un poco tonta, un poco boba, pues va a creer eso que tú estás diciendo, que es tan obvio, que no puede ser verdad, ¿no? También hay cosas como una máquina, por ejemplo, que es súper cara, que te va a ayudar a limpiar la casa, pero tú no tienes que hacer absolutamente nada. Todo lo hace ella. Frega, limpia, como un robot. Que sí, que sé que existen. Yo tengo un robot de este tipo, pero siempre tiene que haber una persona detrás, ¿no? O sea, no sé, no es suficiente con el robot actualmente, ¿no? Que limpia. Pues imaginaos que os venden algo que es súper barato y que además va a limpiarte la casa. Vamos, la va a dejar como los chorros del oro. Como los chorros del oro significa súper limpia, súper limpia. Y tú la compras, la máquina, ¿no? Y es súper cara. Y luego te das cuenta, pues, que no, que es un engañabobos, que realmente no limpia tan bien como decían. Así que esto sería el concepto de engañabobos. Os voy a dar un último ejemplo. Ayer por la tarde compré un aparato para adelgazar. Adelgazabas en dos horas, decía el anuncio. Y ha resultado ser un engañabobos. Es decir, no funciona, no es real. Lo que nos están prometiendo no es así. ¿De acuerdo? Así que eso es un engañabobos. Engañabobos. Algo es un engañabobos. Seguimos. Siguiente palabra, la número dos. ¿Qué significa cara dura? Bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué pensáis? ¿Una persona que tiene la cara dura? No, por supuesto que no. Es una persona que no tiene vergüenza o bien que actúa irrespetuosamente. Además, esta palabra suele ir asociada a un gesto en concreto en español. Hacemos un gesto tocándonos la cara con la mano como diciendo esto, ¿no? Para decir cara dura. Por ejemplo, ¿qué cara dura eres? No seas tan cara dura y ayuda a tus amigos a recoger la mesa. Es decir, tus amigos están recogiendo la mesa y tú estás en el sillón jugando a, yo qué sé, a un juego de en el móvil, por ejemplo, ¿no? Pues eres un cara dura. O, por ejemplo, cuando vais a, no sé, a una cena o algo y toca pagar. Necesitamos pagar ahora. ¿Y qué casualidad que uno de tus amigos necesita ir al baño? Bueno, pues eso podemos decir, mmm, qué cara dura, ¿no? Es como no quieres pagar, eres un cara dura. Así que sí, tener cara dura, tener morro, lo decimos así también, ¿vale? Así que cara dura sería la segunda palabra compuesta de hoy. Vamos a la tercera. Esta me gusta bastante. Bueno, me gustan todas, la verdad, pero esta también es algo que podemos aplicar en nuestros estudios, ¿no? Sábelo todo. Ser un sábelo todo. Este es un adjetivo que se usa coloquialmente cuando una persona cree que sabe todo. No significa que lo sepa, sino que él piensa que lo sabe. Presume de saber mucho cuando quizás, pues no es así. Entonces, un posible sinónimo sería pedante también. Lo que pasa que pedante, pues no es tan coloquial. Y bueno, esta palabra es fácil de intuir, ¿no? Ya que es una combinación entre saber y todo. El verbo saber y todo, ¿no? Es un sábelo todo. Siempre interviene en nuestras conversaciones creyendo tener la razón. Pues eso sería un ejemplo para usar sábelo todo. Entonces, sábelo todo principalmente es negativo porque casi siempre lo utilizamos para personas que realmente no lo saben todo. Es verdad que también lo puedes utilizar para una persona que lo sabe todo, tipo nerd o algo así. Pero sí, pero generalmente es algo negativo para decir que piensa que lo sabe todo, pero no es así, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la siguiente palabra y es agua, fiestas. Aquí combinamos la palabra agua y la palabra fiestas. ¿Qué puede significar esta palabra, no? Pues esas dos palabras juntas, ¿qué palabra pueden formar? Bueno, usamos esta palabra cuando una persona estropea un momento de diversión. Por ejemplo, cuando estás en una fiesta que te lo estás pasando súper bien, estás súper a gusto y tu amigo te dice que se quiere ir a casa. Pues en ese momento tú le puedes decir a esa persona, eres un aguafiestas. Yo me quiero quedar, que me lo estoy pasando muy bien, eres un aguafiestas. Pues eso, una persona como que rompe ese momento de magia, ¿vale? Bien, siguiente. Sobremesa. Esto es muy cultural, muy español y es una palabra que me gusta mucho porque, como os digo, es muy representativa, ¿no? Del carácter español sobre todo. Porque los domingos en España generalmente se come en familia. Hablo generalizando, ¿vale? Porque es una tradición pero que no todas las familias cumplen, como en todos los países, ¿no? Que hay veces que todo no se cumple, pero bueno, es algo que culturalmente solemos hacer. Entonces, hacer sobremesa es alargar la comida y quedarse hablando durante horas. Por ejemplo, los domingos como paella con mi familia y después nos quedamos hasta las cinco o seis hablando o jugando a juegos de mesa o entre nosotros, ¿vale? Comentando cosas y tal. Entonces eso es la sobremesa. Nos quedamos más tiempo después de la comida. Es como que queremos más tiempo en familia, ¿no? O más tiempo con los amigos. Podemos hacer sobremesa otro día que no sea domingo también, ¿eh? Pero hacer sobremesa básicamente es después de estar comiendo y tal, quedarse un ratito más pues hablando, etcétera. Y eso es sobremesa. Juntamos sobre y mesa. Por ejemplo, María, ¿quedamos esta tarde para ir al cine? No creo que pueda. He terminado de comer pero estoy de sobremesa y se me va a hacer tarde seguramente. Vamos ahora con la siguiente palabra compuesta de hoy, que es la palabra canta mañanas. La combinación es el verbo cantar y mañanas. Sí, si estás pensando que es una persona que canta por la mañana, ya te digo que vas por mal camino. No tiene nada que ver. Canta mañanas es una forma coloquial de decir que una persona es informal. Y cuando digo informal no me refiero a su forma de vestir o algo coloquial. No, no. Me refiero a algo como irresponsable, que no cumple con lo que se ha comprometido, que dice una cosa pero luego no la hace. Por ejemplo, ayer dijo que vendría a la playa y no ha venido al final. Diego es un cantamañanas. Es decir, pues eso, digo una cosa y después no la hago. Claro, estas personas, ¿qué ocurre? Que poco a poco, pues las otras personas desconfían de ellos, ¿no? Porque si te dicen que mañana a las ocho de la mañana van a estar aquí y te van a recoger y mañana por la mañana no está a las ocho en la puerta de tu casa para recogerte, pues entonces piensas que es una persona irresponsable y que no merece que tú confíes en él o en ella. Vamos ahora con la última de las palabras compuestas que he elegido para hoy y es malcriado. Tenemos mal y tenemos criado. Una persona malcriada es una persona mimada, una persona a la que se le da todo lo que quiere. Normalmente esto lo decimos de los niños generalmente, ¿no? Pues la niña está mimada. ¿Por qué? Pues porque su madre o su padre le dan todo lo que pide y eso es una persona que es malcriado o malcriada, ¿no? Entonces, es un malcriado. Sus padres siempre le compran todo lo que pide, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos estas siete palabras que son compuestas, es decir, que están compuestas por dos diferentes palabras que se juntan y crean una nueva. Y aquí tenemos el resumen de las siete. Engaña bobos, cara dura, sábelo todo, aguafiestas, sobremesa, cantamañanas y malcriado. Malcriado o malcriada. Recuerda que podemos hacer en femenino o en masculino. Y si te ha gustado este podcast, por favor, déjame un comentario, dime qué palabras compuestas conoces o utilizas cuando hablas español, porque me encantará saberlo. Y así aprendemos todos un poquito más de los comentarios que nos podéis dejar. ¿De acuerdo? Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en Evox, por seguirme en Spotify y por estar siempre ahí escuchando cada semana. Recuerda que si quieres saber más sobre mí, puedes ir a handyspanish.com y ahí hay muchísimo contenido para aprender español. No hay excusas. Así que nos escuchamos muy prontito. ¡Hasta la próxima!